Al mirarte sufriendo Entre la multitud, no importando el castigo que me pudieran dar Yo saqué mi pañuelo y hacia ti me acerqué Quise limpiar tu cara con mucha compasión Jerusalén arde en fiestas Cuán tremenda diversión ver al justo de Sion cargar con la cruz a cuestas Sus espaldas curva, prestas a tan sobrehumano exceso Y olvidándose del peso que sobre su hombro gravita Con caridad infinita, imprime en la cruz un beso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!